Guatemala, F. Guión Amnistía Internacional aseguró que el gobierno guatemalteco debe acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad y permitir el regreso al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, el abogado colombiano Iván Velázquez. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que la resolución de la Corte es clara y que los más altos funcionarios públicos, incluyendo el presidente Jimmy Morales, tienen que acatar el fallo. De lo contrario se abre la puerta a la arbitrariedad y el irrespeto al Estado de Derecho en el país, aseguró la directiva en un comunicado, en el que recuerda que la CICIC es una iniciativa sin precedentes en la región para luchar contra la corrupción y la impunidad. Y es que a su juicio estas dos lacras siguen siendo deudas pendientes y generadoras de contextos en los que se cometen violaciones a los derechos humanos. Al obstaculizar el trabajo de la CICIC, el gobierno está poniendo en grave riesgo la sostenibilidad y el funcionamiento de las instituciones en distintos niveles, afectando la capacidad del Estado de garantizar plenamente el ejercicio de derechos humanos de las personas en Guatemala, concluyó. El gobierno guatemalteco ratificó este lunes su intención de prohibir el regreso al país del abogado colombiano a pesar de que la Corte de Constitucionalidad, en un fallo, revocó esta decisión y ordenó que se autorice su ingreso. Guatemala no permitirá reingreso al líder de Comisión Anticorrupción. ¡Gracias!